Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. A un año y un mes del homicidio calificado contra el periodista de El Salmantino, Israel Vázquez Rangel, el responsable identificado como Martín, alias El Tacones, fue sentenciado a 20 años de prisión, así lo informó la Fiscalía General de la República. Cabe señalar que previo a que el caso se canalizó a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado había anunciado el 15 de noviembre de 2020 la detención de Martín y de un segundo presunto responsable, identificado como José Luis, de quien se ignora su situación legal. Israel Vázquez fue asesinado la mañana del 9 de noviembre de 2020 mientras realizaba una cobertura periodística. Por el alza del diésel, acero y otros insumos, los transportistas analizan la posibilidad de un aumento a la tarifa del transporte público. Sin embargo, la Dirección de Movilidad descartó que se les haya presentado esta propuesta. El líder de los transportistas, Daniel Villaseñor, señaló que desde el 2020 a la fecha han faltado cerca de 1.400 millones de pesos por la falta de movilidad durante la pandemia, misma que de seis meses a la fecha es de un 30%. Por este motivo no descarta que en 2022 se pueda presentar esta posibilidad, aunque advirtió que no quiere aventurarse en señalar una fecha, además de que está en espera de vislumbrar cómo cerrará el año. Vecinos de la colonia Valle de las Torres denunciaron la falla en el servicio por la que los últimos 10 días han vivido con bajos niveles de agua y carencias en el servicio. Fueron vecinos de la calle Misión de la Villa, quienes solicitaron ayuda por la falta de respuesta del sistema de agua potable y alcantarillado de León ante los constantes reportes realizados. A través del Departamento de Comunicación Social, se informó que el área hidráulica, desde la semana pasada, detectó varios problemas en las instalaciones del pozo que surte la zona. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de consultar la información actualizada en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.